Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Hoy vamos a analizar nuevamente a una de las tantas fábulas de este hombre llamado Gishe Ávila. Y en este caso vamos a ver la experiencia personal que él cuenta, obviamente como mentira, que tiene con el ángel de la muerte. Y esta experiencia personal de que él muere y que Dios lo resucita. Pero bueno, vamos a comenzar a ver qué es lo que nos cuenta en esta historia este hombre llamado Gishe Ávila. Había estado orando hasta bien tal de la noche y me había sentido físicamente cansado. Me levanté de las rodillas y me recosté de un sillón que había en él. Bueno, acá comienza diciendo que estaba orando, obviamente que va a empezar a contar las experiencias personales, pero el tema es que siempre va a estar basado en la óptica del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Es que estas experiencias personales son subjetivas. ¿Qué significa con algo subjetivo? Que las cosas subjetivas están relacionadas con el sujeto y los sentimientos y la óptica del hombre. Entonces, por ejemplo, yo veo algo y voy a ver que conforme a lo que a mí me parece y a lo que yo veo. Por eso en las escrituras tenemos que ir a la verdad que es objetiva, que ya es la verdad y la palabra de Dios y no ir a las experiencias de los hombres. Pero bueno, ahora voy a empezar a contar esta historia de que él estaba orando y vamos a ver qué es lo que pasa. En la habitación y se lloran, andré. Y el Señor se inclinaba, lo incliné, y se lloran. A ver qué dijo, incliné al Señor, escuchen. En la habitación y se lloran, andré. Y el Señor se inclinaba, lo incliné. Otra cosa, la palabra nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, que significa esto, en la intimidad, que ores al Padre en secreto. Mis queridos hermanos, si oran, no anden divulgando por todas partes, yo oro. Este hombre decía que ayunó 41 días, yo ayuno mucho. Y que, a ver, esto es querer vender una falsa espiritualidad. Y les doy un consejo. Todas las personas que dicen que estudian mucho, que leen mucho, y que están todo el día con las cosas de Dios y se hacen los espirituales, es porque realmente no tienen ninguna comunión con Dios. Porque si realmente tenés una comunión con Dios, no te hace falta ser alarde de que estudias mucho, que orás mucho, que ayunas mucho. Eso no tenemos que tener esos principios o esos valores, sino que la gente se dé cuenta de que llevamos una vida en oración, pero no andar contándole a todo el mundo como hace este hombre. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Y seguí adorando con el sillón inclinado. Ah, esto. Incliné al Señor. Él se cree que se pone a orar y que él lo saca al Señor Jesucristo del trono, que está a la diestra del Padre. El tema es que esto no tiene lógica. ¿Por qué? Porque en las Escrituras siempre que vemos es que el hombre es el que se inclina ante Dios. Pero esto es todo lo contrario. Es Dios quien se inclina ante Gishe Ávila. No lo dice explícitamente. Pero está diciendo lo incliné. Escuchen lo que está diciendo. Esto es una locura. Se inclinaba, lo incliné. ¿Vieron? Lo incliné al Señor está hablando. Escuchen. En la habitación y seguí orando ahí. Y el Señor se inclinaba, lo incliné. Y seguía orando con el sillón inclinado. ¿Vieron? ¿Vieron lo que está diciendo? Es que yo incliné al Señor y oré con el Señor inclinado. O sea que el Señor Jesucristo tiene que estar ahí inclinado con Gishe Ávila porque se le ocurrió orar. Bueno, estas son locuras. Es antibíblico. Es evidente de que este hombre nunca interpretó las Escrituras correctamente. Y esto es lo que se conocen como fábulas. Continuamos. De pronto entró alguien en la habitación. Me estuvo extraño porque la habitación estaba cerrada por dentro con cerrojo. No se supone que nadie por fuera podía entrar. Pero el personaje entró. Se paró detrás de mí. Yo tenía las dos manos así sobre los brazos del sillón. Y me puso los dos brazos encima de los dos brazos míos. Y yo dije, Señor, ¿eres tú o es el otro? Bueno, acá es como que viene una presencia, una entidad o como un demonio o como Satanás o algo así. Más allá de que existen estas cosas demoníacas y todo, este hombre va a empezar a hablar como que tiene una charla con este demonio. O como, no sé, va a empezar a contar una fábula y una historia. Que la gente obviamente están apasionados escuchando los cuentos de este hombre. Pero, ¿cuál es el tema? Nosotros tenemos que guiarnos y ser bíblicos. Primero de Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, lo que tenemos que entender es que nosotros nos tenemos que guiar por las escrituras. Entonces, por las escrituras y no por lo que está más allá de las escrituras. Porque si no, todos nos vamos a guiar por tradiciones, por cuentos, por historias humanas, etc. Y no es el objetivo. Pero bueno, acá estamos viendo que aparece un demonio, luego de haberlo inclinado al Señor Jesucristo. A ver cómo sigue esta charla con este ángel de la muerte. Continuamos. Sonríase que el Señor le ama. Hay dos señores, dos personajes. Cuando dije eso, oiga tú. No, no existen dos personajes. Tenemos a el Señor Jesucristo, que es el Dios, por sobre todas las cosas. No es que es un personaje, o bueno, tiene un mal concepto de lo que es Dios. Y a Satanás se ve que lo está poniendo a la misma altura de Dios. No sé cómo, pero bueno, es medio raro esto. Con cuidado. Cuando dije eso, me habló con una voz tan siniestra que yo sabía que era el otro. Claro, vieron cómo en los cuentos, por ejemplo, un demonio te va a hablar con voz siniestra. Acá estoy, yo soy Satanás. Y la palabra nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. O sea que Satanás se va a vestir como, no te va a venir como un demonio malo, atormentarte. No, Satanás como un ángel de luz va a entrar, va a venir como una mujer bonita, como una mujer sensual, como personas que te traen dinero, predicadores con voces afeminadas que parecen buenistas. Entonces, este hombre ve muchas películas de terror. Yo creo que está delirando un poco, pero bueno, vamos a seguir escuchando. O sea que el demonio tiene una voz aterradora, aquí estoy. Igual esto es muy de película, ¿eh? Vieron que cuando aparece el ángel de la muerte en las películas le ponen esta voz aterradora. Entonces, se está guiando por los cuentos de Hollywood. No digo que los demonios no tengan voces aterradoras, no me meto con eso. Pero está contando algo que, bueno, cuesta mucho creer estas locuras que la gente le cree ciegamente, obviamente. Vamos a ver. Y me pidió una persona de mi hogar, y me la pidió. ¡Entrégame, ah! Y dijo el nombre. Bueno, esto es totalmente inédito. Primero, ya desde el vamos, que aparezca el ángel de la muerte a hablar con el hombre. Esto no lo vemos en ninguno de los hombres de la Biblia. Nunca vemos charlar a David, por ejemplo, con el ángel de la muerte. No lo vemos a Abraham, más allá de que estuvo hablando con ángeles que Dios envió, pero era para dejarnos un mensaje a nosotros. Pero no vemos hombres de la Biblia hablando con el ángel de la muerte. Y lo que está diciendo es que el ángel de la muerte lo que le pide es un alma. Escuchen nuevamente, esto es lo loco, fíjense. Le pide un alma, escuchen. Yo sabía quién era el otro. Y me pidió una persona de mi hogar, y me la pidió. ¡Entrégame, ah! Y dijo el nombre. O sea que el ángel de la muerte... A ver, lo que tenemos que entender es que la palabra nos dice que el que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra es el Señor Jesucristo, y no Gishe Ávila. Entonces, no sé por qué el ángel de la muerte tiene que venir a pedirle un alma a un hombre, un hombre pecador, como si fuera que el hombre este tiene el dominio y el control en los cielos y en la tierra y en todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En todo esto, tenemos que entender que esto es una fábula, obviamente. Así que, mis queridos hermanos, no crean a este tipo de... Igual, fíjense las congregaciones que escuchan este tipo de prédicas. No conocen la Biblia, viven en pecado, se creen que tienen poderes, que son sobrenaturales. Y no son ejemplos de nada. Generalmente pasa esto. Incluso, cuando yo hago este tipo de videos, los insultos que veo, las maldiciones que veo, las faltas de ortografías que veo, es impresionante. Pero, bueno, es la evidencia de que no estudian las Escrituras y que, obviamente, que menos que la ponen en práctica. Acá lo que tenemos que entender es que en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, nos dice que si alguno añadiere a este libro alguna cosa, añadir cosas significa contar estas tonterías, contar este tipo de locuras. Y Apocalipsis nos dice, en el capítulo 22, versículo 18, de que Dios traerá plagas a los que añaden cosas. Esto es algo muy grave lo que está haciendo este hombre. Estar contando historias encima en una iglesia, que es un lugar para predicar el Evangelio. Pero, bueno, acá estamos viendo que cuando no hay temor de Dios, empiezan a suceder estas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo quiero aclarar esto. Acá estamos viendo que él abiertamente cuenta de que está hablando con un demonio, con el ángel de la muerte. El tema es que la realidad es otra. La ciencia a esto lo llama esquizofrenia. ¿La esquizofrenia qué es? La esquizofrenia es un trastorno mental. Ojo con esto. Es un trastorno mental que dificulta poder diferenciar lo que es real de lo que no es real. Entonces, una persona esquizofrénica va a hablar con duendes, va a hablar con demonios, como en el caso de Akakashi. Y Ávila está hablando con demonios. Y ustedes hablan con un esquizofrénico y te dicen que sí. Es más, yo una vez tenía un alumno en una escuela que era esquizofrénico. Y él venía y me decía, no, yo hablé con un duende. La verdad que yo veo demonios por todas partes. Veo personas... Bueno, la ciencia lo llama esquizofrénico. Pero esto es un trastorno mental. La Biblia lo llama endemoniado. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos llamados a andar hablando con demonios, ni reprendiendo, ni esas cosas. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. De lo demás se encarga Dios. Pero este hombre se pone en la posición de Dios. Que él reprende, que a él se le pide cuentas para llevarse un alma. Y esto es totalmente una locura. Pero bueno, entonces la esquizofrenia es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no. También vamos a ver de qué dificulta pensar con claridad. En las predicas de este hombre vemos que no piensa con claridad. Porque no tiene temor de Dios y solamente se tira las fábulas. También vamos a ver que dificulta tener respuestas emocionales normales. Fíjense ahora, por ejemplo. Entonces, cuando no hay estas respuestas emocionales que tengan que ver con una conducta social, esto es lo que vamos a ver, que no tienen una conducta social en el entorno cotidiano de las personas, estas personas nunca pueden tener un dominio propio y siempre están actuando de una manera sobreexaltada o de una manera que no es normal. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa la historia, que está muy apasionante. La verdad que como Steven Spielberg se quedaría con la boca abierta con todas estas historias, pero bueno. Una persona de mi hogar que no estaba muy firme en el Señor en esos días, estaba muy titubeante. ¡Entrégamela! Y yo le dije, ¡no! ¿Y por qué no se la lleva? ¿Por qué tiene que pedírmela a mí? Porque usted como creyente ha ligado a sus familiares amados que conviven con usted al cuerpo de Cristo y lo que usted liga aquí es ligado arriba. Sorríase, que se yo le ama. Y el diablo no puede ligar lo que usted ligó. Bueno, esto es totalmente falso. Lo que tenemos que entender es que no existe esta palabra de que lo que ligare... No, no, lo que está tratando de citar es Mateo capítulo 18, versículo 18, donde la palabra dice que lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Pero esto no es que el hombre... A ver, yo digo, bueno, agarro un alma y le digo, bueno, bueno, te ligo al cielo y sos salvo. Entonces, sos salvo y como Satanás quiere llevarte, va a tener que venir a hablar conmigo. Esto es falso, no existe esto. Lo que deben entender es que el Señor Jesucristo, cuando le dice a Pedro de que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que significa es que cuando predicamos el Evangelio, todo lo que se ate en la tierra con la palabra de Dios es lo que se desate. Por ejemplo, el Evangelio viene a liberarnos de la esclavitud, del yugo del diablo. Entonces, cuando nos libera, somos desatados. Cuando predicamos el Evangelio, se arrepienten, dejan la fornicación, dejan el adulterio, dejan de robar, dejan de matar. O sea que son desatados de la maldición y eso es desatado en el cielo. ¿Se entiende? Y si se ata en la tierra el Evangelio, que nos atamos a Cristo. ¿Se entiende? No está hablando de que yo ato a una persona porque, primero, que la salvación es independiente de cada persona, no depende de mí, sino yo ato a todo el mundo. Decreto que el mundo es salvo. Uy, el Señor dice, bueno, quedaron atados en el cielo y ahora son todos salvos. No funciona así. Esto es la ignorancia absoluta, sumado con un ego atroz, con una soberbia atroz de pensar de que el hombre tiene ese tipo de autoridad. Pero bueno, ahí estamos viendo una mezcla de ignorancia con soberbia. Y continuamos, que ya me está fastidiando un poco todo este tipo de historia. Continuamos. Con autoridad de Dios, a menos que usted no lo seda voluntariamente, no hay forma de que voy a hacer nada. Cuando le dije no, mira hermano, me envolvió como en un lienzo. Y yo sentí como se me fue la respiración. Vieron, sentí, sentí, sí, sí, yo sentí, yo sentí. El tema es que no podemos guiarnos por los sentimientos del hombre. Por eso, cuando hay un predicador, mis queridos hermanos, traten de que no sea emocional, que se viva contando historias, porque está relacionado con los sentimientos del hombre. ¿Y saben cuál es el problema? Que el hombre hoy se siente bien, mañana se siente mal, hoy se siente bonito, mañana se siente fatal. Entonces, no nos podemos guiar en una iglesia con los sentimientos de un hombre. De nadie. De mí, ni de nadie, ni de Paul Washer, ni de ninguno de los predicadores que conozcan. De nadie. Por eso están las escrituras. Nunca seguían por los sentimientos. Pero bueno, acá están ligados a los sentimientos, a las experiencias, a las emociones. Y se desapareció. Y cuando se me fue la respiración, yo hice fuerza por ponerme en pie y no podía. Y traté de ponerme en pie y no podía. Y cuando hice más fuerza, quedé en pie y caminé por la habitación. Cuando miro para atrás, mi cuerpo estaba tirado del sillón todavía. Escuchen esta locura. Acá lo que está contando es de que él se puso a orar tanto que ahora se sale del cuerpo. Esto es una locura porque esto es brujería pura. Esto existe realmente. Y esto se llama experiencia extracorporal. Escúchenlo de vuelta. Escúchenlo de vuelta que esto se llama experiencia extracorporal. Yo hice más fuerza. Quedé en pie y caminé por la habitación. Y cuando se me fue la respiración, yo hice fuerza por ponerme en pie y no podía. Y traté de ponerme en pie y no podía. Y cuando hice más fuerza, quedé en pie y caminé por la habitación. Cuando miro para atrás, mi cuerpo estaba tirado del sillón todavía. ¿Vieron? Es como que él se pone a orar y él sale del cuerpo. Es lo que está contando. Y fíjense, mis queridos hermanos, porque yo sé que van a salir los amantes de Gigi Ávila a decirme quién es usted para meterse con el ciervo. Pero por lo menos analicen qué es lo que enseñaba este hombre antes de enojarse conmigo. Yo no tengo problema, díganme lo que quieran. Mi objetivo es predicar el Evangelio y muchas personas que están involucradas en sectas pentecostales que puedan abrir los ojos y que salgan. Ese es el objetivo. Después los demás que aman este tipo de teatro sigan en su propia postura. Que qué sé yo, algún día se ablandará el corazón o no. Pero esto se llama experiencia extracorporal. Que él sale del cuerpo como que el alma, el espíritu sale del cuerpo. Y esto también lo llaman viajes astrales. Los viajes astrales tienen que ver con este tipo de actos que hacen en los tipos de brujería, en todo tipo de... Estos viajes astrales también se llama autoscopia. Esto es ver el cuerpo de uno desde otro punto de vista, desde afuera. Es como que yo salgo y veo a mi cuerpo ahí tirado. Esto existe. Esto vemos que no es entrar en trance. Porque a veces se confunde. En las iglesias muchas veces las personas entran en trance pero eso significa que salen de control. Que ya no pueden controlarse y como que se pierden. Que a veces danzando, bailando, orando, poniéndole las manos en la cabeza entran en trance. Pero acá lo que está haciendo es algo que hacen los brujos. Los brujos también salen del alma y pueden salir a polular por otros lados como espíritus humanos dando vueltas. Esto es todo brujería lo que estamos viendo. Nunca vemos este tipo de cosas en los hombres de la Biblia. Por eso tengan mucho cuidado al escuchar a este hombre. Parece así todo viejito chapatín. Parece todo buenito. Cristo, Cristo, sálvame. Pero es un terrible brujo este hombre. No sé si practicaba brujería conscientemente o inconscientemente, no lo sé. Porque por ahí tenía todas las mejores intenciones pero al no estudiar las escrituras, al estar confundido vamos a ver este tipo de cosas. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo continúa esto de que él está, el espíritu, fuera y viendo a su propio cuerpo ahí. Me había salido del cuerpo. Te salió del cuerpo. Yo me quedé atónito y entré en el cuerpo de nuevo. Entra, sale del cuerpo, hace lo que quiere este hombre. La verdad que sale del cuerpo y entró de nuevo. Vamos a ver cómo sigue. ¿Se entiende lo que está diciendo? Acá lo que está diciendo es que Gishe Ávila murió. ¿Se entiende? Tiene experiencias más grandes que David, que Eliseo, que Elías, que todos los hombres de la Biblia. Bueno, Gishe Ávila le ganó. Y bueno, ya le ganó a Jesús ayunando. Ahora supongo que está a la misma altura de Jesús resucitando. El único que ha resucitado de los muertos ha sido el Señor Jesucristo, en el carácter como el Hijo de Dios. Obviamente que ha resucitado a Lázaro y muchas otras personas. Pero acá vemos que se pone a la altura de Jesús de una manera descarada este hombre. Esto es lo que veo. Él ahora está muerto. Vamos a ver cómo continúa la historia. La gente diciendo amén y comiéndose todo no puede faltar en este tipo de iglesias. Acá tenemos solamente una imagen. No hay un video de esto, pero es la voz de Gishe Ávila. En un video que había subido yo una vez, me decían usted está como hablando con la voz de Gishe Ávila con una imagen que no era. Este es Gishe Ávila el que está hablando. No me vengan con cosas locas. ¿Cómo yo voy a estar hablando con la voz de Gishe Ávila o con un doble que hablaba? No, él mismo decía todas estas locuras. El tema es que entre medio de tantas prédicas que hablaba de Jesús, de sanidad, de liberación y todo, tenemos un montón de herejías. Nada más que hay que encontrarlas. Pero bueno, ahí vemos que le pide que lo salve. Cristo, ayúdame. Vamos a ver. Al lado de lo que él vive. Mira, hermano. Dio un salto y cae ahí en pie en la habitación con cuerpo y todo. Y me corría el poder del espíritu como corriente por todos lados. Claro, ahora es He-Man, ahora es Superman. Ahora tiene el poder, vence al ángel de la muerte, vuelve, resucita. Obviamente que cómo no van a idolatrar a este hombre. Las personas que no estudian las escrituras. Por eso hay ese fanatismo loco de que este hombre era un semidiós. Era un hombre mentiroso, nada más. No, 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 no hay más que esto. Pero bueno, ahí vamos a ver cómo vuelve a la vida. A ver, veamos, continuamos. Y me tiré las rodillas y comenzó a orar. Señor que... Ya, sí, sigue orando, sigue clamando. Él es un hombre dios. Un hombre decía que... Decía, yo me puse a orar con Gishe Ávila que lo conocía. Tres días seguidos no paró de orar. Dice que estaba... O sea que en tres días seguidos se puso a orar. No comió, no fue al baño, no se bañó, no se cambió de ropa. Dios demanda este tipo de cosas. Dios te dice orar tres días. ¿De qué te sirve orar tres días? Si no estudias la Biblia. Esta gente no estudia la Biblia. Si tu oración no está conforme a las escrituras, no sirve de nada. Entonces, pero orar tres días... Por ahí Dios te pide que ore cinco minutos conforme a su voluntad y a su palabra. Pero bueno, será mucho pedir. Es mejor orar tres días, dicen esto. Igual es todo mentira. Estos son exagerados, chantas, mentirosos. Bueno. ¿Qué era eso? Y el Señor me habló y me dijo... Y encima ahora le pregunta, ¿qué era eso? Y el Señor, claro, le empieza a hablar. Él tiene una relación personal que obviamente vos no la tenés. Él habla con Jesús, ve la cara, le hace gestos, le hace seña. Él tuvo más experiencias con Jesús que todos los hombres de la Biblia. Entonces, esto es totalmente falso. Este hombre alucinaba. Y para mí que era esquizofrénico, de verdad. Para mí, sinceramente, las características de un esquizofrénico está dando con este hombre. Nada más que lo llaman pastor o el evangelista o el sielvo de Dios. Pero bueno, vamos a continuar. El ángel de la muerte. Lo permití para que veas la verdad de lo que estás predicando y lo que enseña mi palabra. Fíjense la locura que está diciendo. Permite de que venga el ángel de la muerte, que le pida un alma, que él se muera, que él salga del cuerpo, que resucite. ¿Todo para qué? Para que vea lo que predica. ¿Se entiende? Es una locura. Miren si el Señor va a hacer todo este teatro para que un hombre se dé cuenta de lo que predican. ¿Cuál es el tema? Que la fe es por el oír la palabra, no por ver. Yo predico el evangelio y yo creo lo que está escrito. No me hace falta que el Señor me mande demonios, ángeles, que me muera, que me resucite y todas esas cosas. Pero estas personas son tan incrédulas que tienen que contar experiencias para que puedan creer. Pero bueno, a ver cómo sigue. Me tocó el cuerpo y el cuerpo se quedó sin vida. Pero mi Jesús dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alábe lo que él ve. Bueno, fíjense cómo sacan de contexto los versículos bíblicos. Acá cuando está hablando que el Señor Jesucristo dice de que el que esté muerto vivirá, está hablando espiritualmente. El que está muerto en sus delitos y pecados y que le espera el infierno y la condenación, cuando el Señor Jesucristo los llama a vida, vuelven a nacer y ahí es donde han resucitado de nuevo. Pero este hombre, esta gente, toma todo literal. O sea que se tienen que morir y tienen que resucitar literalmente. Encima, ellos mismos creen estas tonterías, estas cosas, sus propias mentiras se creen. En un segundo me resucitó. Ese señor es precioso. ¿Cuántos le aman? Pero me hizo ver la realidad de los ángeles de la muerte. Y yo sentí el lienzo en que me envolvió. ¿Será eso con todo el mundo igual? Yo no lo sé. Yo sé lo que yo, la experiencia que tuve yo. Yo sé que sentí la respiración que se me fue. Más de lo mismo, gente atrapada, escuchando y él contando, haciéndose alarde de que él es súper espiritual. Y obviamente que la gente que no tiene conocimiento va a idolatrar al hombre. Porque claro, no vemos ningún hombre contar estas experiencias. Entonces decimos, bueno, él tiene que ser. Pero estamos viendo la incredulidad. ¿Cuál es el tema, mis queridos hermanos? Bueno, terminando ya con esto, porque es aburrido y sigue y continúa. Y analizar a un loco no tiene sentido común. Analizar a un hombre que dice estas cosas, que está en contra de las escrituras, de la Biblia y solamente es la experiencia personal. El apóstol Pablo ya nos había advertido de todas estas cosas. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, nos dice que se apartarán, el oído de ellos se apartará de la verdad, de la palabra, y se volverán a las fábulas. Esto es lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí vemos que el pueblo que se hace llamar cristiano, corriendo, van detrás de las fábulas como estaba escrito. Así que, mis queridos hermanos, solo escritura, solamente la Biblia. No hace falta que resucitemos, que venga un ángel, no venga nada, porque nosotros tenemos que creer solamente por la palabra de Dios. Así que, bueno, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos.